Como tú no hay nada que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay nada, sígueme sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me ama, no me besa Cuando la miro, solo veo su carita de niñeta Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escúchame niña Yo te dejo de menos Como tú no hay nada que en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero más Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ya, 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 ya Gracias por ver el video.